En el Museo Casa de la Memoria se desarrolló un evento con la ONU para conocer los avances en la implementación de los acuerdos del proceso de paz con las FARC firmados en 2016. Andrea Torres, cuéntenos cuáles han sido los retos después de la firma de la paz. Muy buenas tardes. Luis E. Televidentes, muy buenas tardes. Uno de los retos es continuar con la restitución de tierras para las víctimas, pero que haya un compromiso verdadero, no solamente entre los firmantes de paz, sino también entre los entes del gobierno. El acceso a las tierras, una dificultad muy grande, pero por fortuna ya en este momento hemos venido avanzando de una forma bastante acelerada y sabemos de que en estos tres años que tenemos hasta el 2026 vamos a sacar adelante esta situación de tierras, que es la mayor dificultad para poder implementar, digamos, los proyectos productivos para poder hacer la casa, la vivienda, para poder realizar, digamos, todas estas actividades que son verdaderamente importantes para los firmantes de paz. El informe que fue presentado en el Museo Casa de la Memoria abarcó varios aspectos, entre ellos la seguridad de los firmantes y los proyectos colectivos que ellos han tenido. 76% de los firmantes en este momento tienen un proyecto o emprendimiento con el que buscan su sustento. No ha sido fácil porque los emprendimientos son emprendimientos por medios de cooperativas, lo que nos ha impedido de cierta manera, digamos, mucho avance, ya que son con muy poquitos recursos, lo que indica que el sostenimiento no ha sido real para los emprendimientos, pero sí estamos avanzando. Hay iniciativas productivas que en el momento se están desarrollando, como en Medellín hablamos, mercado de mujeres, a mujeres emprendedoras muy echadas para adelante, y también así mismo otros compañeros con iniciativas de proyectos como de proyectos de turismo, que se está realizando, pero también va avanzando lentamente, pero sí vamos avanzando. De acuerdo con la ONU, desde que se hizo la firma de la paz, 362 excombatientes han sido asesinados. Este año se han reportado seis casos. Lo más difícil en estos años ha sido el tema de seguridad. El tema de seguridad ha sido un problema muy difícil que hemos tenido, y sabemos de que con las propuestas de paz lo podemos lograr, las propuestas de paz del nuevo gobierno lo podemos lograr, pero ha sido un tema muy difícil. Recordemos que el acuerdo por la paz se firmó el 26 de septiembre del año 2016. Andrea Torres, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Andrea, muchas gracias.